CIRISMO E INCOMPETENCIA Columnista Álvaro Ramírez González Terminó la novela de los Juegos Panamericanos. Son Lima y Asunción los finalistas para escoger la sede y eso será muy pronto. Nuestro culebrero presidente Petro ni fue a Chile a hablar con Pan and Sport ni rescató los Juegos para Barranquilla. Fracasó estrepitosamente. Es el único responsable de la pérdida de la sede para Barranquilla. No pagó la suma acordada y su ministra de Porte no hizo tampoco nada por la causa aparte de meterse una borrachera penosa en la inauguración de los Juegos Nacionales en Pereira. Eso le pasa a los incompetentes. Y ahora ante la indignación nacional por esa descomunal metida de pata aparece Petro el mitómano con la explicación que necesita el país. El culpable es Iván Duque y se queda serio. No siente vergüenza pero lo que pretende ignorar es que Barranquilla entera y Soledad y toda el área lo desprecian por semejante cagadón. Eso no te va a salir gratis Petro. Iván Duque fue el que hizo con el alcalde Pumarejo todo el lobby para conseguir que les asignara la sede de los Juegos Panamericanos a Barranquilla y lo lograron. De allí para adelante Barranquilla se empezó a preparar para tan importante evento. No solo invirtiendo una millonada en infraestructura deportiva en estándares internacionales, sino en la parte física y logística de organización. Pagó Barranquilla para el Sport cumplidamente 2,5 millones de dólares por los derechos de los Juegos. El resto, o sea 8 millones, le tocaba pagarlos al gobierno nacional. Petro incumplió desde el primer día y tuvo que ir a Chile a esa incompetente ministra Astrid Rodríguez a pedir prórrogas a ese pago que le fueron concedidas y acordadas mutuamente nueva fecha de pago y tampoco se hizo. Razón por la cual el director de Panamericanos por tomó la única decisión que le quedaba, por la primura del tiempo, quitarle la sede a Barranquilla para poder cuanto antes asignársela a otra ciudad. Esa es la verdad de los hechos y la conoce todo el mundo. Echarle la culpa a Iván Duque no pasa de ser una gran mentira que deja a Petro como un cínico mentiroso, que no solo arruina a estas sedes, sino que sale a mentir acusando a alguien que nada tiene que ver con ese calentado. Así trabajan los incompetentes, buscando pretextos, disculpas y repartiendo culpas con todo el mundo para justificar sus errores y deficiencias. Por eso esto es un fracaso, ¿verdad Petro?